hola amigos y amigas de mi canal ante todo quiero dar las gracias a todo lo que me estáis escribiendo y también a los que no lo hacéis que seguro que pensáis lo mismo por todas esas muestras de apoyo y también quiero daros una buena noticia rápida ya desde agosto que no tenía pájaros aunque el vídeo lo subió muy tarde os quiero enseñar que vuelva a tener canarios y en este caso he cambiado de gama a racitas españolito raza española como queramos llamarle de canarios rojos pues he pasado estos estas son mis dos primeras parejas de pronto próximamente recibiré dos más y aquí tenemos pues un españolito amarillo intenso luego aquí un blanco recesivo una amarilla nevada una amarilla marfil ahora están en periodo de cuarentena y nada les he puesto sus semillas estas dos son hembras estos dos son machos son vitamínicos que se han puesto en la pasta semillas de salud hoy le toco manzana luego les ponen de la bañera piste para los machos textura para las hembras y pasta para todos de momento y cuando pase una temporada pues pues luego ya pues una jabla para macho y una jabla para empresas la verdad es que va a tener espacio para volar bien bien y bueno una cosa que quería decir que guardar todas estas semanas con mucho odio que los cabrones vivieron como hace dos y me dejaron aquí en el suelo este bebedero claro no les cabrían mis canarios con el bebedero y me lo dejaron de recuerdo y me dije de que hasta que no tuviera volvía a tener conservaría y luego realmente lo voy a destruir el viaje ya la toma por culo pero tenía como recuerdo aquí puesto y bueno los dos más que tener serán verdes ya comentaré un poco más como son de dos grandes amigos y bueno que ya más que nada enseñaros también los que os parecen con un ojo crítico tranquilamente y bueno yo estoy bastante satisfecho sé que tampoco son grandes pájaros de pero no va a comenzar en esta afición en nuestra afición no en esta nueva gama para empezar y a empezar a trabajar con ellos ya me va bien pero bueno ya me diréis bueno compañeros si os gusta darle like como últimamente se está diciendo mucho suscribiros que hayáis gratis como también dicen muchos amigos y bueno un saludo a todos que voy a dar esta pequeña alegría por mi parte esta la verdad es que me gusta mucho esta marfil un saludo amigos